...el gobierno de Irak y es muy poco usual en la experiencia que tenemos nosotros. O mejor dicho, voy a decir esto de otra forma. Nuestros analistas no tienen experiencia pasada con una operación de esa magnitud sin autorización de los niveles más altos. Sin embargo, se pensó que bajo la ley internacional y debido a los hechos, en este caso, que la meta más probable, más posible, mejor en este caso, era el cuartel general del Departamento de Inteligencia. Y dañar a ese cuartel general en forma importante le daría un mensaje apropiado debido a los hechos en este caso. Helen. Le he dado la única respuesta que creo que es apropiada dar en este momento. ¿Qué cree que ha logrado con este bombardeo en Irak? En primer lugar, hemos dañado su instalación de inteligencia principal muy severamente. Segundo, dejamos absolutamente en claro que no vamos a tolerar hechos de terrorismo o cualquier otra acción ilegal y peligrosa. Me parece que es un mensaje muy importante. Wolf, entiendo que ha habido un incidente con respecto a la zona de no sobrevolar Irak. Los Weasel han mandado un misil contra una instalación de radar iraquí. ¿Qué nos puede decir de ese incidente? Y segundo, ¿qué le sugiere a usted que esto venga en un momento en que los iraquíes todavía están amenazando con una represalia? Las reglas de compromiso estándar de los vuelos en esa región son que si el radar encuentra nuestros aviones, nuestros aviones tienen autorización de tomar acción contra esas instalaciones. De modo que esto se ha dado varias veces. Y en base a los hechos que me han informado hasta ahora, no puedo decir demasiado más sobre eso. Señor, usted dijo que en una transición podría concebir alguna situación donde tendríamos relaciones normales con Irak, con Saddam Hussein en el poder. Debido a lo que ha ocurrido, ¿cómo presentaría esa posición ahora? Bueno, lo que dije o he intentado decir en la transición antes de asumir el gobierno es que hay que juzgar a cada país en base a su conducta. Y en base a su conducta creo que la posibilidad de relaciones normales es algo muy difícil de concebir. No solamente en este caso, sino también con el rechazo tan empecinado de ir a cumplir con las sanciones de las Naciones Unidas. Usted dijo, señor presidente, que se había dañado a la instalación de inteligencia. Y antes había dicho que prácticamente la habían destruido. Bueno, entiendo que está prácticamente destruida. Me han dicho que 15 de los misiles habían dado a pocos pies de su blanco en base a lo que se sabía del potencial de destrucción de esos misiles. Decían que la instalación ya no podía operar. O sea, esas son precisamente las palabras que se usaron en mi informe. Es posible que el informe haya estado equivocado porque dicen que Saddam tiene más de una instalación de inteligencia. Esta es una de tres o cuatro. Y que él podría operar sin esta instalación. Y especialmente porque depende tanto de la inteligencia humana. Bueno, yo no creo que tendrían más inteligencia que esto. Pero el edificio en sí y los recursos de ese edificio, que es evidentemente el principal, están muy dañados. Y nuestro agente de inteligencia me dijo eso. ¿Hay alguien aquí de la Argentina, por favor? Presidente Clinton, el presidente Menem le ha ofrecido alguna asistencia específica por combatir el terrorismo. ¿Y usted cree que... A veces falta más guardias acá para el presidente Menem en su visita porque había algún intento de los árabes? Bueno, siempre queremos ofrecerles la seguridad apropiada a los líderes mundiales que vienen aquí. Tal vez tendría que dejarle hablar al presidente Menem sobre esto. Pero él apoyó fuertemente nuestra acción en Irak. Y estaba muy decidido de estar todos juntos con las demás naciones civilizadas en contra del terrorismo. Bueno, yo con mayor servicio de seguridad me hubiera sentido muy incómodo en los Estados Unidos. Yo tengo una filosofía muy especial en la vida. Nadie se muere en la víspera. Y nos confiamos, por lo menos yo, íntegramente a Dios. Él nos trajo a este mundo y él decidirá cuando nos tengamos que ir. Por más seguridad que le pongan a un jefe de Estado, las acciones terroristas suelen ser fulminantes cuando se proponen algún objetivo. Por eso hay que combatir al terrorismo en toda su forma, sin piedad, sin ningún tipo de contemplaciones, como ellos no tienen piedad cuando colocan una bomba, hacen estallar una autobomba y arrasan con la vida de niños, de ancianos, de jóvenes. En fin, el terrorismo es uno de los peores flagelos que actualmente asolan a la humanidad. Señor presidente Clinton, prefiero hablar en español. Señor presidente, Estados Unidos proclama constantemente su voluntad de propiciar el desarme en la paz mundial, especialmente a partir de la caída del muro de Berlín. Inclusive su gobierno, a través del embajador en Buenos Aires, ha insistido ante la Argentina para la desactivación del misil Cóndor 2, para plegarse esa política de paz y desarme. ¿No es como usted, señor presidente, que Estados Unidos no ha dado un ejemplo en ese rumbo al bombardear Bagdad el sábado último, afectando inclusive a población civil? No, estoy en desacuerdo. Y de hecho los Estados Unidos han sido un líder en el campo del desarme. Hemos firmado importantes acuerdos, primero con la Unión Soviética, ahora con Rusia, tratando de reducir nuestros arsenales nucleares. Estamos trabajando muchísimo por detener la diseminación de armamentos de destrucción masiva y creo que lo que hicimos el fin de semana pasado con respecto a Irak. Es una señal evidente que la gente no debería usar los armamentos en forma ilegal. Le recuerdo que la acción que adopté fue como respuesta a una operación que tenía que ver con una bomba que si se hubiera explotado en la ciudad de Kuwait, tiene un radio de 400 metros de destrucción, así que creo que fue lo apropiado. Suponiendo que NAFTA sea aprobado por el Congreso, ¿cuándo prevé que la Argentina o Chile en ese caso, negocie en un acuerdo con los Estados Unidos? Me interesa alguna especie de cronograma. Hay una pregunta para el señor Menem. La oferta que supuestamente usted hizo ayer de negociar entre Estados Unidos y Cuba para una mejora de las relaciones entre los dos países. Yo estaría dispuesto a discutir en forma inmediatamente con la Argentina, con Chile y con otras naciones apropiadas la posibilidad de expandir nuestras relaciones comerciales según un modelo de NAFTA. He creído hace mucho tiempo que NAFTA debería ser un modelo para abrazar todas las democracias y economías del libre mercado de Latinoamérica. No tengo cronograma. Creo que tal vez el presidente Menem tenga una mejor visión de eso. Pero mi actitud es que debemos progresar en esto y debemos tratar de aumentar el volumen y la variedad de comercio con los países apropiados tan pronto como sea posible. Bueno, sobre este tema, algo habíamos conversado con el señor presidente. Yo le he expresado de que como hecho prioritario para que podamos entrar ya en conversaciones formales sobre el tema de la incorporación de Argentina o de otros países de la región al NAFTA, es fundamental que se concluya el tema del NAFTA, es decir, que sea aprobado a partir de la legislación correspondiente recién nosotros podemos entrar a conversar sobre el tema. Si el NAFTA queda aprobado el año que viene, como está más o menos previsto, los primeros meses del año que viene o el primero de enero del año que viene, recién podremos entrar a conversar sobre la posibilidad de la incorporación de Argentina al NAFTA. Pero además, no nos olvidemos que nosotros estamos en otro proceso de integración que es en el MERCOSUR. Y hay un compromiso con los Estados Unidos, inclusive en el convenio 4 más 1, de la posibilidad de una zona de libre comercio entre Estados Unidos, estos 4 países del MERCOSUR, lo que posibilitaría en caso de que lleguemos a un entendimiento no tan sólo de la incorporación de Argentina, sino del MERCOSUR con los condicionamientos que emerjan del tratado del NAFTA al NAFTA. Es decir, esto es una enorme posibilidad, pero hay que esperar los resultados de las tratativas sobre este tema entre los 3 países que participan en el NAFTA. Y la otra pregunta, ¿cuál es? Yo estoy diciendo ayer que usted estaba interesado en mediar entre Estados Unidos y Cuba. La agencia Reuters. Diciendo que usted estaría interesado en negociar, en actuar de mediador entre Estados Unidos y Cuba. ¿Es eso correcto? Ante una pregunta de uno de los periodistas, si estaría dispuesto a participar en algún tipo de negociación entre Estados Unidos y Cuba, yo respondí. El presidente Bush a mí me pidió, cuando estuvimos en Costa Rica, con motivo de los 100 años de democracia, de que haga una escala técnica en Nicaragua y le pida a Daniel Ortega que respete los resultados de las elecciones que se iban a llevar a cabo al poco tiempo en ese país. Porque había dudas sobre la decisión de la gente de Daniel Ortega sobre el tema. Estuve dos horas hablando con el comandante Ortega. Él estaba convencido que iba a ganar. Y cuando yo le preguntaba, bueno, pero si no gana, no, es que vamos a ganar. Y al último me dijo, no, si es que la señora Violeta gana estas elecciones, vamos a entregar el poder a la señora Violeta. Entonces, esa fue mi respuesta. Si Estados Unidos me lo pide, yo no tengo ningún inconveniente de dialogar con Fidel Castro, con quien sea, a ver si podemos conseguir de que Cuba se democratice de una vez por todas. Esta fue la respuesta. Esta es una pregunta para ambos. ¿Han conversado sobre el tema de patentes medicinales y subsidios a la agricultura? ¿Han conversado sobre el tema de la agricultura, por favor? Les ruego, por favor, al presidente Méndez, si es tan amable de contestar en primer término. Hemos conversado y le he expresado al presidente Clinton lo mismo que le he manifestado al señor Cantor en el día de ayer. Este proyecto de ley sobre el tema de las patentes está en el Parlamento de la Nación, ha entrado por senadores y estamos impulsando su pronta aprobación, pero el gobierno nacional ya envió el proyecto de ley al Parlamento argentino. Y en cuanto al tema de los subsidios, es materia de conversación permanente, no tan solo con el señor presidente de los Estados Unidos, sino también con los presidentes de los países de la comunidad europea, que son los quizás más duros en esta actitud de mantener subsidiada la agricultura, que tanto daño le hacen a países como la República Argentina. No se olviden que el monto de los subsidios en este momento supera los 300 mil millones de dólares. Y así es un tanto difícil competir. Por eso yo siempre le digo a la gente de Estados Unidos, en este caso al señor presidente, y a los europeos, que fueron los maestros en el campo del libre comercio, de la libertad económica, que no pueden seguir manteniendo este tipo de actitudes, que desvirtúen su esencia, lo que son las enseñanzas que ellos permanentemente han estado difundiendo en el mundo. La respuesta a su pregunta es igual que dijo el presidente Menem. Como dijo el presidente Menem, hemos discutido la legislación de protección de patentes, y yo expresé el deseo de que sea aprobado pronto por el Congreso en la Argentina. Y también con respecto a los subsidios agrícolas, indiqué que los Estados Unidos había reducido sus subsidios unilateralmente en 1990, que nuestro presupuesto los vuelve a reducir este año, y que apoyamos firmemente los acuerdos de Blair House, firmados el año pasado por reducir los subsidios agrícolas en la ronda Uruguay del GATT. Y que estamos junto con la Argentina con respecto a ese tema. Y siendo de zona agrícola, yo mismo expresé suma admiración por el hecho de que la República Argentina tenga la capa arable más profunda de tierra en todo el mundo. Así que en su situación yo estaría totalmente de acuerdo. Con 7 metros de suelo arable podemos hacer cualquier cosa. Una última pregunta y nos vamos. A pesar de lo que dijo el general Powell, no entiendo por qué los Estados Unidos persiguió esta instalación, o bombardeó esta instalación de noche y no lo hizo durante el día, cuando la gente más importante estaba ahí. ¿Y van a adoptar alguna acción si los iraquíes atacan los kurdos o los shiítas? Creo que les hemos dejado en claro cuál es nuestra posición con respecto a su segunda pregunta. Y el motivo del ataque nocturno es simplemente que queríamos indicar algo fuertemente. Queríamos dañar todo lo posible esta instalación, pero minimizar el costo de vidas humanos debido a la naturaleza.